buenos días familia buenos días seguimos seguimos familia aquí tenemos los boletos el que quiera su boleto yo le dije que me llame no me ha llamado me han llamado las cuatro personas tengo que se lo llevar y seguimos con la querella y la demanda hacia el banco como que el banco no se puede demandar claro que sí nuestro dinero va a tener que aparecer sí o sí y todo el que está todo el que está involucrado va a tener que caer y va a tener que aparecerlo en la familia sí o sí porque la herencia no se pierde tenemos gente somos humanos y hemos trabajado y tenemos un bufete de abogados ahí que son considerados como los mejores abogados de aquí de este país así es que la nasa en vez de estar poniendo las contras es lo que tiene que estar trabajando si heredero lo que tiene que ponerse a trabajar llamar la familia y preparar igual que como nosotros estamos preparando luciano de villalta gracia no te tengo no tengo nada contra ti pero todo se está saliendo de orden ya nosotros le pedimos a todos los herederos que vayan a poner su querella por ahí hay una lista de quienes ustedes se van a querellar que yo la manda y vuelvo y la mando otra vez esa lista está completa si miguelón cree que se va a salir con la del se equivocó porque va preso otra vez hilario amparo va preso otra vez lucía mentesino va preso también otra vez porto real va con nueva querella otra vez porque nosotros sometimos a puerto real para ver a quién él le entregó nuestra hora nuestra herencia quien la tiene los documentaciones que nunca nos la entregados y nosotros sometimos a porto real por nuestras herencias y el ministerio público lo puso como que fue por arma de fuego nosotros no importa alma de fuego ahora vamos a ver si va a ser por arma de fuego y al ministerio público que se prepare que va a pelear con guerrero ahora mismo y los primeros que tengo que decirles al ministerio público que nosotros decidimos prender celulares para grabar nuestro caso porque nuestros casos es público y ellos no aceptaban que prendieran los celulares ni mucho menos que se grabara desde que entrábamos que iba a comenzar el juicio las juezas salidas con una payasada hay que apagar todos los celulares sin embargo todos aquellos capos todos aquellos funcionarios de antipulpo que sometían al ministerio público habían prensa que penetraban adentro y ellos mejor llamaban la prensa para que vayan y le dieran prensa y al caso de nosotros era uno corto miento que tenían de que no podían ir prensa ni mucho menos prender un celular pero hoy se la mamaron ellos porque hoy nosotros vamos con todo el peso de la ley para el ministerio público para el banco a nosotros hay que aceptarnos la prensa dentro del ministerio público hay que aceptarnos todos los medios de comunicaciones para que esto no quede impune porque eso es lo que quiere el gobierno que esto no salga a la luz se equivocó nosotros vamos a tirar esto por la luz como quiera que sea vayas y venga el caso de nosotros así es que los abogados que hay ahora que se apierten la correa porque este caso hay que pelear y el banco hay que demandarlo y someter y meter preso gerente que le aperturaron las cuentas la familia rosario y hoy dice que son mentiras así es que vamos ya familia no sé que de nadie ponga la fecha para el sometimiento que yo voy a participar también el sometimiento y acuérdense que es un caso diferente al día ya que estamos trabajando ya estamos listos pero aquí hay que trabajar también y ya buenos días buenos días para todos primos y primas me sacrificé un poco haciendo una gestión principalmente y lo demás chequeando a ver porque la carta que sacamos mucho pero mucho rosario aquí no llegaron con la firma de gerente y encontré a alguien que trabajó muchos años en el banco y me explicó y yo salí conforme explicó muy claro muy bien pero para terminar él me dijo que si yo tenía cuenta abierta y yo dije que sí entonces me dijo que todo el día cuenta abierta no tenía para qué firmarle porque lo que tenía que hacer era agregarle 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 los los códigos swing y la transferencia santander que eso era lo que había que hacer y hacían la carta le ponían la cuenta mía que estaba abierta atrás de y el código eso 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 es para que pedrín si quiere hablo con agustín para que vea que las cartas son todas iguales pasen muy buen día a gusto este lado buenos día buenos días qué es lo que dicen todos por aquí good morning qué es lo que dicen todos espero que todos estén bien y lo penco y lo penco que ahora parece son dos penco se dicen penco el adiós la nasa y el señor como que se llama de la barri al señor pedro se dicen penco los dos de penco a penco cabe en la penca de un mar gay el adiós unido a pedro entrelazado como una prueba de la ley del monte que ayer tuvieron muy buenos días familia rosario su primer molleto de este lado siendo hoy domingo 7 de julio del 2024 señores yo no sé por qué ustedes quieren estar atacando a el adiós de esa manera cuando ya nosotros vivimos esa misma experiencia que estamos viviendo hoy con nelson la vivimos con puerto real entonces ustedes lo que tienen que hacer lo mismo que hicimos cuando estaba puerto real exigirle a nelson transparencia ok porque aquí hay a gato entre macutos son demasiado los errores que nelson está cometiendo y aunque uno no se quiera meterle en su proyecto perdón porque yo ahora se están agarrando de que no porque nadie ha puesto dinero que ellos son que están poniendo su dinero pero no es solamente eso es que un error o un mal error nos va a arrastrar a todo como hizo puerto real que nos arrastró a todo a que tuviesen que someterlo a la justicia entonces yo no entiendo por qué ustedes ahora si el adiós está haciendo un trabajo de que sean más transparentes ustedes quieren cogerse ahora con el adiós que el adiós se vendió señores siempre le he dicho en mis audios cada vez que yo levanto mi voz para defender al adiós les recuerdo que yo he tenido conflicto con el verbales ok porque ese muchacho es a veces se le va la mano pero cuando se está se está tratando de buscar transparencia no lo tenga atacando tanto al contrario que no pasemos lo mismo que pasamos con porto real y si la única esperanza que tenemos ahora mismo en el son bueno pues que trate de ser más transparente porque yo estoy viendo ahora mismo al mismo este señor peña que está reenviando audio del adiós por por algo será todo esto tiene que ver con la forma en que ya teófilo peña está también dándole la razón que quizás ya no está de acuerdo con él con el equipo que él está y se ha dado cuenta de muchas cosas porque aquí todos hemos sido trans traicionado yo le pregunto ahora a teófilo peña que ha sido un defensor del equipo donde él está para cuándo va a ser el juicio civil que está pasando que ustedes no hablan de eso ya puerto real se condenó se entregó el certificado o no pero ustedes no están hablando tampoco de eso aquí cada día estamos nosotros en pañales por más de siete años no tenemos nada qué una parte de los guerreros quiere ahora someter al banco y a muchos de los de los de esta familia y gente que ha estado apoyando a puerto real bueno hay que hacerlo para buscar el fondo de todo esto pero yo veo que en el son cada vez que habla entonces tiene como un nuevo cero personas que ni siquiera hablar saben para confundirme a la familia y si esos son los que nos están representando o los voceros que tienen el son señores en que nosotros vamos a quedar en que con personas que realmente no tienen un lésico y si hay personas que están aquí como dicen del gobierno evaluando no que lo que van a pensar pero mira este muchacho como se presa que dijo que ya un segundo pago cuál fue el primer pago déjense de estar atacando el adiós y el adiós lo que está demostrando que no haya otro engaño a la familia que por eso que no pasan siempre las cosas porque siempre estamos defendiendo a quien no debemos en vez de exigir transparencia en vez de exigir documentos o pruebas estoy seguro que si le hubiesen presentado una prueba el adiós contundente el adiós no tuviese así tuviese apoyando a nelson mejor pasen buen día eso no se entiende porque si ya hay un pago eminente y están llenando formularios falsos no son y modesto haciendo una película de ciencia ficción como que este millonario está llamando a vender boletín porque en ese mismo de esto pueden comprarle todos esos boletos ya en eso y modesto puede hacer un préstamo los eeuu de 30 mil 50 mil dólares sin eso y modesto tienen el dinero en su mano y están firmando unos formularios falsificados ellos lo que tienen que hacer un préstamo decirle toma luciano de villa para que financie los abogados y suelten esos boleticos que ya nosotros vimos la cuenta tenemos la cuenta freddy rodríguez dijo que tiene la cuenta si yo te tiene la cuenta y la vio solamente tienen que coger entre freddy rodríguez nason modesto un préstamo de 50 mil dólares los eeuu y mandárselo a agustín arroz que ya mismo luciano para que para los abogados hay que yo le demoto esta maldita mentira esta gente si yo estoy buscando este un dinero y llevan como ellos y está aquí los abogados ya hicieron las gestiones y ya vimos el dinero y quieren pelear y mi gente un pleito en otro sitio yo toma está vayan comiendo este 100 de la arepa tenga estos 50 mil dólares que lo cogemos modo personal porque ya esto está seguro porque no hace eso no hay son el modesto y freddy rodríguez más del 20 mil 30 mil dólares estos infelices ahí se puede ver la mentira que hay aquel lado de río muy cierto que no hemos visto muy de acuerdo con usted que se están dando cuenta que todo es una farsa primo todo lo que están hablando es una farsa y esta familia ya está harta de tanta mentira y tanta intriga y tanta promesas pero seguir hacia adelante que todo cae por su propio peso fíjate cómo es la cosa teófilo este grupo de abogados que pertenecen a una institución benéfica una institución sin fines de lucros que estuvieron trabajando para ello quizás conseguir algo pero fíjate esto es algo de doble filo ellos no pueden hacer un contrato a estos clientes que ellos encontraron porque estaban representados por una institución sin fines de lucro que no puede obtener beneficio de su clientela sólo lo el objetivo es brindar un servicio y sin esperar una remuneración y todas las audiencias han sido grabadas cuando ellos se presentaban y representaban a ese grupo nosotros somos abogados y representamos a este grupo pero ese grupo solamente hace algo benéfico sin obtener beneficio es decir se supone que esa institución verdad le pagaba le pagaba a ello por algún dinero alguna ayuda que le enviaba otras personas para esos fines digo yo creo que los abogados no utilizaron su dinero para eso eso fue esa ese grupo de personas que dicen tener una ONG y le pagaron todo a ellos por eso es lo que se van a llevar a menos a menos que venga uno de los querellantes y le pueda regalar algo a ese abogado y que ese ese querellante le pueda regalar algo a ellos pero ellos no van a obtener porcentaje porque fíjate que lo que sucede aquí esos querellantes que han sido representados por ese grupo en el caso de que lo vayan a demandar verdad por no pagar quien va a ser demandado es estos querellantes que lo pueden demandar a ellos por querer cobrarle dinero por querer cobrar un porcentaje que ni los abogados pueden cobrar ni tampoco el grupito de esas personas lo pueden cobrar porque está hecho ahí ellos no pueden hacer nada para beneficiarse y los abogados en cada audiencia decían que representaban era ese grupo está ahí están los audios entonces estos querellantes representados por el grupo de frenar si quieren no le da nada no le tienen que dar nada no es obligatorio porque es una ayuda que esa ONG le dio a ellos gratuitamente sin beneficio sin beneficio y los abogados tampoco tienen que cobrar ahora por qué se fue otro los abogados que estaban anteriores por qué se fueron de ahí pregúntenle al que se fue de ahí por qué razón digo eso fue uno de los motivos hubo otras implicaciones que también dio motivo a la salida de ese abogado pero una de las salidas era porque le decía ustedes no pueden cobrar eso que están cobrando y quererle darle entre bastidores una miseria al abogado que representa pregunta pregunta a ver y profundicen esto que yo estoy diciendo si tiene o no tiene sentido esa es la cruel realidad los querellantes representados por el frenal si cobran se pueden quedar con todos y chelito y si quieren dar algo de regalo eso será algo personal de cada querellante analícenlo bien y busque las leyes de las ONG aquí muchas personas se creían que estaban guisando y se metieron un cuchillo ellos solos buenos días buenos días buenos días para todos primo y prima me sacrificé un poco haciendo unas gestiones para el primo pedrín principalmente y lo demás chequeando a ver por qué la carta que sacamos mucho pero mucho rosario aquí no llegaron con la firma de gerente y encontré a alguien que trabajó muchos años en el banco y me explicó y yo salí conforme me explicó muy claro muy bien pero para terminar él me dijo que si yo tenía cuenta abierta y yo le dije que sí entonces me dijo que todo que tenía cuenta abierta no tenía para qué firmarle porque lo que tenían que hacer era agregarle 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 los los códigos swing y la transferencia Santander que eso era lo que había que hacer y hacían la carta le ponían la cuenta mía que estaba abierta atrás de del código eso eso es para que Pedrín si quiere le hablo con Agustín para que vea que las cartas son todas iguales pasen un muy buen día a gusto este lado ese cómo se llama ese Augusto le explica la vaina y no entiende este adiós por el grupo el que tiene una cuenta vieja le agregaban los códigos IVAN y no se la firmaron ni se la sellaron vamos a decir que la carta es original porque le agregaron los códigos IVAN pero la mejor carta del planeta Tierra la mejor carta es la que usted no llevó nada ni la vieja ni nada que le agregaron que le dieron una cuenta gratis sin un centavo le firmaron y le sellaron el sello y la firma tiene un poder desde la antigüedad cuando mandan a matar a vos Jezabel se oyó la carta con el anillo del rey cuando usted le dice a un abogado a una institución a un policía a un militar a un fiscal a un juez a quien sea que te da y tú dices mira tienes sello y firma sin saber de letra sabe que hay un poder ahí algún tiempo de lado para el mundo así es que las mejores cartas son las que fueron sin nada en la mano que le sellaron y le firmaron una carta una cuenta vieja usted tiene va a sacar la carta código en aquel tiempo nomás agregaban los códigos pero no te sellaban ni firmaban ni firmaban la carta que es la que yo tengo tiene mucho esta no sirve para allá en juicio y puede servir también pero cuando habla de sello tú es que te dice se queda callado mudo cuando habla de sello y firma hay que buscarlo hay que buscarlo pero bueno Agustín de Rosario mi primo querido mi primo el problema es que ustedes están contradiciendo ustedes mismos porque a Puerto Real lo teníamos que en Puerto Real se reunían con él y él no yo no voy a hablar para que más de la prueba y la familia que si hombre no quiera hablar que ese maldito lo vamos a hablar entonces ahora estamos en la misma sentado en la misma silla con Nelson y Modesto y ustedes que todo que sí que está bien que se queden callados que no le digan nada a nadie que es esto y esta burla de estos supuestos líderes que hemos estado aquí por años algo último va a despertar ese ocultismo debe de acabarse por aquí no diría de Estados Unidos pero los abogados no van al reino de los cielos usted lo sabe usted es un hombre cristiano los abogados hablan mentiras y le venden sueños para cogerle el dinero a usted así es que eso es así vamos a ver qué pasa pero ese ocultismo tiene que acabarse ya porque ustedes tienen un abogado y el mejor asesor para uno el abogado que uno tiene porque ese abogado debe desconocer que se enfrenta si piensan de mando un banco ya ustedes tenían que tener claridad yo no soy abogado y le expliqué que cuando Roque hizo ese llamado era para hundir la familia más todavía así que ya lo sabe Eladio para buscar la carta código IVAN código SU y no es que sea abogado lo que pasa es que un primo quería meter la carta sin sello y sin firma ¿entiendes? y lo que agudo hizo no está de más que busque por otro lado hay que buscar por otro lado pero recuérdate que cada cual tiene su habilidad a mí no hay que decirme que la que tiene sello es la original la buena a mí no hay que decírmelo yo no soy abogado eso me lo dice en mi sentido común como hombre que soy ¿entiendes Eladio? cada cual tiene su habilidad pero tenemos aquí ya a año Eladio ya no hay que repetir lo mismo es que no que es la que sirve la que sirve la que sirve es la fecha de la firma la firmada es la que sirve yo no hay que repetirlo mal aquí no somos muchachos y Augusto no es un niño tampoco eso se mete el gato el audio el audio esto se mete el gato ya que no te ha repetido lo mismo de siempre hay que repetir lo mismo lo que está dando fue tan sobre por por el fundillo todo el mundo sabe que la carta con el agua en la buena es la que tiene sello y la firma es una pregunta además augusto no se rende con sus abogados no se ha reunido lo que pasa es que nosotros somos lo que tenemos que entregar toda la prueba los abogados los abogados abren la mano dame dame tiene que entregar toda la prueba de ello y ellos son las que van a calificar a la que sirve no sirve ellos son los abogados pero nosotros tenemos que llevar la evidencia que somos lo que estamos creyendo los labios pero bueno